...que inspiren amor, parte de las soluciones que ella propone. También nos dice Marcos Conde, trauma social, económico y moral es por lo que estamos pasando. Elirron dice también, es evidente que el venezolano nade en la desesperanza. Todos conocemos las razones que le han dado fuerza a la misma, pero palante. Basta con decir palante, palante es para dónde. ¿Sabemos eso? Nos hemos acostumbrado a esta incertidumbre de sí, palante, pero ¿hacia dónde? Mira, yo no estoy de acuerdo con esa visión. Yo sigo rescatando que miedo no es indiferencia. Yo lo que visualizo en mi cotidianidad y en mi práctica cotidiana es que la gente está posponiendo, porque tiene mucho miedo a que la respuesta, el remedio sea peor que la enfermedad. Es decir, que muchos no quieren enterarse. Pero hay una meta, hay metas. ¿Qué va a pasar en este país después del 6 de diciembre? Esa es una pregunta que es importante, porque muchísima gente, tú te metes en el metro y eso te invade, dice, bueno, hay que votar. ¿Hay que votar? Entonces, ese discurso pesimista yo lo veo más en los que estamos metidos en el estudio, en la investigación, que en la gente. Yo creo que la gente, con su miedo, con su dolor y con su angustia, sabe que a los países no se le baja la persiana. Que esto va a pasar. Que a lo mejor lo que hay que trabajar mucho es para que la gente vea que tiene que exigir que hayan las plataformas para el ejercicio de la ciudadanía. Pero yo creo que si seguimos hablando en negativo, en no sé, en no lo vamos a hacer, en hay desesperanza, en hay descontento, en hay tristeza. Bueno, sí, todos lo sabemos. Pero eso que dice la persona que llama, palante. Y eso es lo que uno ve. O sea, tú ves a la gente protestando las 10, 12 horas de cola. Pero a la vez tú ves en eso que la gente está protestando eso. La gente no está contenta. La gente no está resignada. Y yo creo que llega el momento en que hay que decirle a la gente, que no, que se ponga brava y proteste y grite, no. Asuma su responsabilidad de, como decía Antonio Machado, como dice el poema que recita el poeta uruguayo, en la calle, codo a codo, construyendo soluciones, somos mucho más que dos. Pero para eso yo, ciudadana venezolana, exijo y reclamo los espacios institucionales de mi país, que es tan mío, como tuyo, como de él, para el ejercicio de mis derechos. Entre muchos venezolanos, la impotencia es un común denominador por todas las cosas que están ocurriendo. ¿Cómo estamos canalizando esto los venezolanos? Sí, fíjate que ya en comentarios anteriores mencionaba que la impotencia como producto, porque justamente el sentir que no puedo hacer nada, no hay ninguna solución, es esa apatía, es esa apatía, como que de alguna manera es el objetivo. Y tiene mucho que ver con esto que apuntamos ahora. Para nosotros poder exigir ese espacio institucional donde es posible el bien vivir individual, el bien vivir colectivo, es necesario que entendamos que cada uno de nosotros suma y aporta. En la medida en que nosotros hagamos redes, por ejemplo, redes que comienzan con las redes familiares, las redes de amigos, las redes con la comunidad, las redes que se establecen entre las organizaciones amigas, hermanas, que están haciendo muchas cosas por este país, estamos de alguna manera sumando, estamos construyendo una respuesta ante esa apatía, ante esa indiferencia. ¿Y redes para qué? Por ejemplo, en el caso de las comunidades, de los grupos sociales. Redes de apoyo, redes donde sencillamente podamos ofrecer una solución, una ayuda, o un espacio, una calidez que permita que la persona no se sienta sola, que permita que la persona o que esa comunidad no sienta miedo ante el problema que vive, que esa comunidad, esa persona consiga junto al otro la oportunidad de diseñar una solución, de ver lo posible. Ese es un poco invertir el discurso del pesimismo y convertirlo en una proactividad, en un discurso proactivo que permita el que yo entienda, que si yo respeto, que si yo soy solidaria, que si yo soy empática, puedo, por supuesto, sintonizar la necesidad de una institucionalidad que favorezca los valores en los que yo creo. Por lo tanto, lo voy a exigir, por lo tanto, lo voy a querer, por lo tanto, lo voy a buscar. Y no yo sola como individuo, sino nosotros como colectivo. O sea, termino diciendo que una de las cosas fundamentales acá es el poder reeducarnos en el ejercicio de los valores dentro de lo que significa mi día a día. Frente al semáforo, frente al puesto de estacionamiento, en mi espacio de trabajo, en mi casa, con la pareja, con mis vecinos, con mis compañeros, con mis compañeras, de trabajo, con mis pacientes, con la gente que de alguna manera tenemos la oportunidad de poder defender una mano, desde esta visión absolutamente respetuosa y amorosa por la vida y por el bien vivir. Hay una visión de la que habla el especialista o el experto en psicología social, Jesús Parra, y él dice que la violencia se ha instalado en la sociedad venezolana y se ha extendido al pensamiento. ¿Cuál es el peligro de una situación como esta? ¿Podemos frenarla? ¿Podemos evitar que esto siga avanzando? De eso vamos a hablar al regreso cuando comencemos a dar entonces las soluciones para todo este tema. Ya volvemos. Ya.